... Mañana se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer. Organismos públicos, sindicatos y colectivos feministas... ...hacen balance de la situación a día de hoy... ...y exponen su visión para el futuro. Hola, ¿qué tal están? Eso será mañana, día 8 de marzo... ...lo que se celebra este domingo es un peculiar día, el de las cuevas. Varios enclaves se han unido para mostrar lo que consideran... ...es el sexto continente, actividades variadas... ...para dar a conocer nuestro subsuelo. En este colectivo están incluidas tres cuevas navarras... ...como las de Menduquillo o Zugarramurdies... ...que miles de visitantes acuden cada año... ...para descubrir las maravillas que se encuentran bajo tierra. La gente sí que es animado, quizás no esperábamos tantísima gente... ...como la que está viniendo, porque se están completando todas las visitas... ...hay gente que se está marchando sin poder ver la cueva... ...pero bueno, nosotros encantados de que vengan a conocer... ...en este caso la cueva de Menduquillo. Y una vecina de Alsasua se queja de la tala de árboles en su localidad... ...denuncia que algunos de esos ejemplares que se han cortado... ...son centenarios, por lo que puede constituir un atentado ecológico. En Tudela está celebrando la cuarta feria del Stock... ...en la que los consumidores pueden encontrar artículos de calidad... ...a precios muy atractivos. La antigua estación de autobuses se ha llenado de improvisadas tiendas. Y esta tarde una nueva oportunidad para Osasuna... ...para mirar bien un poco para arriba... ...o seguir mirando de reojo a lo que ocurre por detrás. Los rojillos acumulan varios partidos sin conocer la victoria... ...por lo que un triunfante al Getafe sería un alivio... ...para no tener que empezar a preocuparse otra vez... ...con el peligro del descenso enfrente... ...el equipo madrileño en una situación muy similar. Tenemos que jugar con la humildad y tensión... ...porque nosotros demostramos que sabemos jugar... ...que sabemos defender y que sabemos hacer todo. Y en pelota el primer punto de la liguilla de semifinales... ...ha sido para González y la Escurain... ...en el partido disputado en el Labrit... ...sorpresa por lo abultado del marcador... ...ya que dejaron en 13 a Irujo y Veroiz. Canal 6 Noticias. Ferdín Las Peñas. Misiones Obreras de Navarra mostraban ayer su rechazo... ...al retraso de la edad de jubilación... ...en una manifestación que se celebraba en Pamplona... ...en defensa de las pensiones. Los líderes sindicales advertían al gobierno central... ...que si sigue adelante con su propuesta... ...les tendrá enfrente y con medidas más contundentes... ...entre los participantes de esta marcha... ...se encontraban dirigentes de Izquierda Unida... ...respecto a la asistencia... ...los convocantes la cifraron en unas 5.000 personas... ...mientras que la Policía Municipal... ...rebaja esa cifra a 1.500... ...miembros de las ejecutivas de ambos sindicatos... ...portaban la pancarta con el lema de la movilización... ...en defensa de las pensiones... ...no al retraso en la edad de jubilación. ...manifestar nuestra repulsa... ...alte la propuesta de reforma de pensiones... ...y el retraso de la edad de jubilación... ...que está planteada en el Pacto de Toledo... ...y darle un serio aviso al gobierno... ...de que si esta propuesta... ...sale aprobada dentro del Pacto de Toledo... ...nos tendrá enfrente con medidas... ...muchísimo más contundentes todavía. En este momento el sistema tiene recursos... ...está saneado y superávit... ...y lo primero que hay que hacer es... ...adoptar medidas en relación... ...a separar las fuentes de financiación... ...y si hay que buscar contributividad... ...pues habrá que hacerlo primero... ...resolviendo los problemas de desempleo... ...que hay en este país... ...y generando actividad económica. Y ayer también en Pamplona... ...coincidían otras dos manifestaciones... ...en el Paseo Sarasate y a la misma hora... ...una en contra de la ley del aborto... ...y otra pidiendo la independencia de Euskal Herria... ...que provocaron cruce de gritos... ...entre los participantes de ambas convocatorias... ...pues bien el diputado del Partido Popular... ...Santiago Cervera ha dirigido al Ministerio del Interior... ...una pregunta escrita para que aclare las razones... ...por las que la delegación del Gobierno... ...autorizó el recorrido de la marcha a Berchale... ...la Policía Nacional dispuso... ...que los manifestantes antiamortistas... ...ocuparan tan solo... ...la mitad del Paseo de Sarasate... ...para que el paso de la marcha independentista... ...se realizara sin incidentes... ...algo que como ven, no ocurre. Y mientras tanto miles de personas han recorrido las calles de Madrid... ...para pedir la derogación de la nueva ley del aborto... ...y llamar la atención de la opinión pública sobre esta norma... ...los manifestantes han iniciado alrededor de las 12 de la mañana... ...la marcha internacional por la vida 2010... ...detrás de una gran pancarta con el lema... ...España, vida sí, en democracia, se escucha al pueblo. ...pues precisamente mañana, día 8 de marzo... ...se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer... ...un día para hacer balance de la situación a día de hoy. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras... ...han elaborado un texto conjunto... ...que insiste en la necesidad de aplicación de un enfoque de género... ...que permita la eliminación de la desigualdad... ...y medidas de fomento del empleo de calidad... ...con derechos y mejoras en la protección social... ...aún reconociendo los avances alcanzados... ...tanto UGT como comisiones... ...manifiestan que el objetivo de la igualdad real... ...está por alcanzar, la precariedad laboral... ...está altamente feminizada y la desigualdad salarial... ...y las mayores dificultades para compatibilizar... ...los tiempos de vida y trabajo... ...mantienen una incidencia negativa... ...en la permanencia y promoción laboral de las mujeres. Desde el colectivo Andrea, este año además de reconocer... ...la aportación de los movimientos y de las mujeres... ...que a lo largo de la historia han contribuido... ...a mejorar el mundo en favor de la igualdad... ...quieren hacer balance sobre el haber y el deber de la misma... ...esto se está haciendo según Andrea... ...en las instituciones desde las locales a las europeas... ...y en el movimiento de mujeres y el feminismo en particular... ...consideran que hay algo que une todos los análisis... ...y es el hecho de que las mujeres en el mundo... ...son más pero cuentan menos. Cruz Roja también se suma a las celebraciones... ...de este 8 de marzo según nos cuenta la organización... ...trabaja por la igualdad de género y oportunidades... ...a través de tres líneas... ...el apoyo a las políticas de igualdad... ...la sensibilización sobre la importancia... ...de que toda la sociedad se responsabilice... ...e implique en esta tarea... ...y la puesta en marcha de proyectos... ...para apoyar a las mujeres más vulnerables. Y una de las mujeres más batalladoras... ...y que ha pasado a la primera página de la actualidad... ...estos últimos meses es Aminatu Haidar... ...la activista saharaui ha acusado al gobierno de España... ...y a la Unión Europea... ...de plegarse al régimen totalitario... ...que encarna Marruecos... ...y de anteponer los intereses económicos... ...al respecto de los derechos humanos... ...y la defensa del pueblo saharaui. Haidar ha denunciado lo que considera... ...es una traición de España... ...con el Sáhara Occidental... ...y con el seguidismo hacia Marruecos... ...una conferencia apoyada... ...para apoyar al pueblo saharaui... ...que se ha celebrado en Granada... ...mientras se celebra en paralelo... ...la cumbre de la Unión Europea y Marruecos. Nos sentimos hoy frustrados... ...de esta cumbre... ...que sobre todo que el gobierno español... ...que preside la Unión Europea... ...y sabiendo que Marruecos... ...es un país no de un crático... ...que viola los derechos humanos... ...y no merece tener este estatuto avanzado. El caso es que este domingo en Granada... ...ha arrancado la primera cumbre... ...Unión Europea-Marruecos... ...con protestas de agricultores españoles... ...y del pueblo saharaui en el horizonte... ...el primer ministro marroquí Abbas Elfasi... ...encabeza la delegación... ...del pueblo de este país africano... ...integrada por otros seis ministros... ...por parte de la Unión Europea... ...han acudido a Granada... ...el presidente José Luis Rodríguez Zapatero... ...en pleno semestre de la presidencia... ...del Consejo de la Unión Europea. Y muy cerca de ahí, en Jaén... ...cientos de personas, entre ellos... ...familiares, amigos y compañeros... ...de la Judicatura... ...se han solidarizado... ...además de personajes del mundo... ...de la cultura y de la política... ...con el juez Baltasar Garzón... ...en plena polémica... ...un día después de que... ...este haya denunciado una cruel campaña... ...del Partido Popular contra su persona... ...entre los asistentes... ...encontra la madre del magistrado... ...que ha dicho que si está sufriendo su hijo... ...lo disimula muy bien. El 2009 ha sido un año muy duro... ...para el comercio de toda nuestra comunidad... ...que se ha visto afectado directamente... ...por la crisis... ...por eso, y para tratar de vender... ...los productos que tienen acumulados... ...Tudela está celebrando... ...la cuarta feria del stock... ...en la que los consumidores... ...pueden encontrar artículos de calidad... ...a precios muy atractivos. La antigua estación de autobuses de Tudela... ...se ha llenado de improvisadas tiendas... ...que ofrecían artículos de calidad... ...a precios muy atractivos... ...con motivo de la cuarta feria del stock. Tengo regalos hasta desde un euro... ...un euro, tres euros, cinco euros... ...lo más alto de precio puede ser unos cuarenta euros... ...eso ya las prendas más caras. Tenemos muchísimas cosas desde cincuenta céntimos... ...porque en papelería desde un euro... ...incluso pues mochilas... ...que su precio rondaban los treinta y pico euros... ...las puedes conseguir a diez euros. Tienes complementos a tres euros... ...camisetas a seis, pantalones a seis euros... ...luego tienes cazadoras de cuero buenas... ...que valen de normal a trescientos a cien... ...de todo así un poquito. Cuadros, calzados, gafas de sol... ...pero sobre todo mucha ropa y complementos... ...es lo que han encontrado los riberos... ...en esta feria organizada para promover... ...e impulsar el comercio de la ciudad... ...y así ayudar a que liberen su stock... ...en un año muy complicado para los comerciantes... ...debido a la crisis. Días como el de hoy... ...que la gente salga a la calle... ...y entre en nuestro comercio... ...que es de los mejores que hay en la zona... ...como os he comentado... ...y gasten, eh... ...en situación de crisis... ...pues ahora es un buen momento... ...para encontrar buenos chollos... ...y sacudirse como bien decían los comerciantes... ...sacudirse un poco la crisis... ...buscando unas buenas oportunidades". Abierta desde las 10 de la mañana... ...en horario ininterrumpido... ...hasta las 9 de la noche... ...los comerciantes esperan... ...que el resultado sea tan bueno... ...como en años anteriores... ...y se superen los 9.000 visitantes de 2009. Esperamos que sea un día de trabajo a tope... ...hoy veremos a ver qué tal... ...muchas ganas tenemos de vender... ...a ver qué tal pasa el día... ...confiemos que este también... ...sea un buen año para nosotros en la feria. Lo mejor de todo es que en esta feria... ...tiene cabida gente de todas las edades... ...y es que mientras los mayores compran... ...los pequeños pueden disfrutar... ...jugando a las consolas... ...o bien participando en los talleres de globoflexia... ...o de pintura en la cara. Pues la asociación de consumidores Sirach... ...ha denunciado lo que consideran una espectacular subida... ...que han experimentado... ...las comisiones bancarias en los últimos años... ...y que en algunos productos... ...como las tarjetas de crédito... ...dicen que ha aumentado más de un 50%... ...en los últimos 12 meses... ...el incremento medio de estos cargos... ...ha sido de un 6,11%... ...según lo han indicado... ...en las consultas... ...realizadas con las entidades financieras. Este es un estudio... ...pero hoy les hablamos de otro... ...algo más curioso... ...uno de la Universidad de Oxford... ...dice que los maridos... ...que echan una mano en casa... ...y ayudando en las tareas del hogar... ...cuidando a los niños... ...o haciendo la comida... ...son los que más triunfan. Olvídense de sufrir con la depilación... ...no se conviertan en metrosexuales... ...ahora lo atractivo... ...es darle al trapo con esmero. Comida, fregar... ...vestir a las niñas... ...organizar la casa. Y eso nos gusta... ...porque las mujeres de hoy... ...buscan maridos... ...que sobre todo... ...sepan ponerse el mandil. Lo de Superwoman... ...yo creo que... ...que ya pasó a la historia. Lo dice la Universidad de Oxford... ...en los países... ...donde las tareas del hogar se comparten... ...las mujeres están más dispuestas... ...a pasar por el altar. Que no he hecho una mano... ...que se creen... ...que estamos con los niños solamente... ...que no tenemos nada más que hacer... ...pues no. Pues yo me casaría con el limpiando y sin limpiar. Eso será... ...porque el amor puede con todo... ...pero ¿dónde están los mejores maridos? Hombre, para mí el español. Siempre toda la vida es un español... ...donde se ponga un español... ...no hay nada igual. Pues no, el macho ibérico... ...se queda en el puesto número 8... ...se llevan la palma ellos... ...los suecos y los noruegos... ...más altos, más guapos, más rubios... ...y además, más limpios. Dice que por supuesto... Sí. Tomen ejemplo... ...porque si quieren triunfar en el amor... ...ya saben, hay que aprender... ...a barrer para casa. Bueno, de donde hablamos ahora es de Alsaso... ...allí los vecinos se llevaron el pasado miércoles... ...una ingrata sorpresa... ...sin previo aviso... ...el ayuntamiento decidió talar... ...cinco árboles ubicados... ...en la única zona verde del centro... ...para poder instalar allí... ...una nave de oficina para turismo... ...ahora los vecinos se han movilizado... ...con el objetivo de intentar recuperar esa zona. Esta Españoletas es el único recuerdo... ...de una zona donde antes había árboles como este... ...el ayuntamiento va a colocar aquí... ...una oficina de turismo... ...motivo por el cual ha tenido que deshacerse... ...de cinco de estos árboles... ...un hecho que ha pillado a los vecinos por sorpresa. A mí por ejemplo no estaba en el pueblo ese día... ...y nada, cuando vine pues fue un shock... ...fui a casa de otros vecinos a decirles... ...bueno pero esto que, cómo ha pasado... ...cómo nadie ha salido a la calle... ...sí que debió salir gente... ...pero como tenemos la costumbre de quedarnos detrás de las ventanas... ...diciendo, ay, qué está pasando... ...o no voy a mirar o no voy a salir... ...hacer algo... ...pues nada, al final lo han hecho... ...y yo creo que tenemos que ahora... ...pues buscar una solución... ...por lo menos, ¿no? ...y es que esto es lo que ha quedado... ...de la única zona verde que hay en el centro del pueblo... ...un lugar que los vecinos... ...habían conseguido preservar en la última reurbanización... ...ahora ese logro lo han perdido... ...y desde el ayuntamiento les dicen que es... ...el único lugar donde se podía poner esta oficina de turismo. Que no había otra ubicación que ponerla... ...y que como algunos miembros de los comerciantes... ...pensaban que la oficina de turismo... ...o sea esta máquina de tren... ...tenía que estar en el centro del pueblo... ...que parece lógico, ¿no? ...porque una oficina de turismo debe estar en un sitio céntrico... ...pues que tenía que ser aquí y de esa manera... ...pero claro, talando árboles... ...es una cosa buena... ...pero fastidiando otra cosa buena, ¿no? Estos árboles ya no se van a poder recuperar... ...pero los vecinos quieren que por lo menos... ...no desaparezca la única zona verde... ...que tienen en el centro de Alsasua. ¿Les da a ustedes miedo comprar a través de internet... ...que cualquiera pueda consultar los datos personales... ...que almacena en su ordenador? Pues bien, la policía nos cuenta cómo evitar las estafas... ...y dónde está el mayor peligro a la hora de navegar. Recaudar fondos para el terremoto de Haití... ...puede ser la excusa perfecta... ...para que los nuevos estafadores entren en acción. Los delitos informáticos aprovechan la actualidad... ...y a través de internet secuestran la confianza de los estafados. Durante el último año... ...la Brigada de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Nacional... ...ha detenido a 635 personas... ...y ha recibido casi 5.000 denuncias. La última tendencia en fraudes informáticos... ...pasa por personalizar los mensajes. Si ellos, por ejemplo, acceden a tu cuenta de una red social... ...y descubren que tú has estado de viaje en determinado lugar... ...pues la siguiente opción es tal de mandarte un correo... ...y diciendo, oye, qué bien lo pasamos en nuestro viaje por el Caribe... ...te mando unas fotos, y esas fotos pueden incluir virus. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto... ...para obtener valiosa información privada... ...de un modo fácil y rápido. Cuando nos damos de alta en redes sociales... ...no miras a ver qué cuestiones de privacidad tienes... ...y resulta que estás compartiendo tus fotos, tus correos electrónicos... ...con media humanidad. Proteger nuestra privacidad y comprobar que siempre navegamos... ...en páginas y lugares seguros... ...es fundamental para evitar convertirnos en víctimas... ...del nuevo timo de la estampita. Pues bien, hablamos de otros timos, agentes de la Guardia Civil... ...detuvieron la madrugada del pasado martes a 17 personas... ...todas de nacionalidad española, que conformaban... ...un grupo organizado dedicado a asaltar y secuestrar camiones... ...para robarles la mercancía que transportaban... ...para lo cual se hacían pasar por policías locales... ...por guardias civiles o incluso por vigilantes de seguridad... ...la Guardia Civil ha valorado en 6 millones de euros... ...esa mercancía sustraída en los meses transcurridos... ...desde el inicio de la investigación. Asaltaban y secuestraban a camioneros... ...los 17 detenidos, todos españoles de origen marroquí... ...se hacían pasar por policías para dar el alto a los camiones. Utilizando rotativos policiales, conseguían parar el camión... ...y una vez que estaba parado el camión... ...procedían a la detención ilegal del camionero. No lo soltaban hasta que la carga se encontraba muy lejos... ...siempre tecnología, electrodomésticos y ropa de lujo. En la primera estimación que hemos hecho de los sustraídos... ...estamos hablando de más de 6 millones de euros... ...en torno a los 6 millones 200 mil euros de momento. Se trata de un grupo muy violento... ...que también atracaba joyerías y administraciones de lotería... ...con el método del Butrón. Uno de los detenidos incluso intentó atropellar a los agentes... ...que tuvieron que disparar al aire. La operación continúa abierta... ...se busca a otros 10 componentes de la banda que han logrado huir. Bueno, pues ha llegado ya la hora para que hablemos de deportes... ...Osasuna juega esta tarde y el resto de nuestros representantes... ...ya lo va haciendo. Esta mañana, por ejemplo, sorpresa en la Sociedad Laguná... ...ya que el equipo femenino de fútbol ha perdido... ...con él las palmas y lo ha hecho en su campo. El resultado final ha sido de 3 a 2 para las Canarias... ...frente a las Navarras. Después de los deportes estaremos con la ex concursante... ...del programa Fama Bailar, Yurena... ...que fue la encargada anoche de impartir una masterclass de hip-hop... ...en el Polideportivo de Riva Forada. Participaron más de 80 personas. Pues toca hablar ya de Osasuna y de toda la actualidad deportiva. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más... ...tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante 6 años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. A las 5 de esta tarde arranca el Osasuna Getafe en el Reino de Navarra. Dos equipos que respiran tranquilos, de momento en la mitad de la tabla clasificatoria. En el bando rojillo destacarán las ausencias de los iraníes. Y en el azulón, la vuelta de un viejo conocido como Roberto Soldado. Un partido clave para seguir luchando por la permanencia. Tres victorias en 15 partidos fuera. Un dato demoledor entre liga y copa de los de Michel. Y un dato al que se tiene que agarrar Osasuna para hacerse fuerte en el Reino de Navarra... ...y superar el gol a veras del 2-1 en contra de la Ida. Bueno, vamos a ver si conseguimos ganar y cogemos otra vez una línea buena. Pero sí, para equipos como los nuestros, es difícil no caer en este tipo de altibajos. Para el choque no estarán los iraníes Nekunan y Masud, por lo que Puñal y Bado conformarán la línea medular de los navarros. Por lo demás, Juanfán y Camuñas actuarán por las bandas y Aranda y Pandiani los estiletes titulares. Un Getafe que está haciendo buen fútbol también y por sobre todas las cosas, por los dos puntos que tiene por delante. Que quedaríamos nosotros en una posición buena también y más cerca del objetivo que tenemos planteado. Camacho se basa en la humildad y la tensión como armas para derrotar a los azulones. Un equipo que está al alza, donde destaca un ex rojillo, pero sobre todo, el conjunto. El Getafe ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado este verano. Y en teoría tiene jugadores que están muy cotizados. Y tiene muy buenos jugadores. Todo el mundo habla de que ha hecho una... está haciendo muy buena temporada. La pasada temporada, el choque se saldó con un 5-2 a favor de los de Pamplona. Una victoria hoy podría hacer ver la permanencia a 10 puntos en 43. Y quién sabe si soñar con algo más. Seguimos hablando de fútbol, pero en esta ocasión lo hacemos del femenino. El Lagunac da un paso atrás en sus intenciones de clasificarse para la Copa de la Reina. Después de perder esta mañana en Baranyain ante Las Palmas por dos goles a tres. No obstante, el conjunto amarillo tomaba ventaja en el marcador al cuarto de hora con dos goles que al final de la primera parte se reducían a tan solo uno de ventaja. En el segundo tiempo llegaba el empate a dos y casi al finalizar el encuentro el tanto de la victoria en forma de penalti para las Canarias. A consecuencia, además de un contragolpe, un resultado en definitiva que sirve para que Las Palmas adelante a las Navarras en la Superliga Femenina en esta segunda fase. Y también había actividad deportiva hoy en el Anaita. El Elbetia ha cumplido con creces en un partido nada fácil. Los de Juanto Apezeche han vencido al Moguer Cajasol por 35 goles a 22. Un partido disputado, trabajado, ante el decimocuarto en la clasificación, pero que ya en la ida consiguieron empatarles. Esta victoria hace que los dos puntos se llevan a los pamploneses para seguir luchando por la segunda plaza a la espera de lo que haga el Rayet Guadalajara, que tiene un partido menos. Y anoche el abarrotado frontón Labrid de Pamplona vio cómo se repetía el ganador de la final del 4 y medio, pero esta vez en el inicio de la liguilla de semifinales del Parejas. Las González y Las Curain vencían por 22 a 13 al dúo formado por Martínez Dirujo y Beróiz en un partido que tuvo dos fases muy diferentes. La primera hasta el empate a 13, reñido y disputado, y una segunda muy diferente con los nueve tantos consecutivos que obtuvieron los azules. Así de González y Las Curain dan un paso de gigante para llegar a la final y minimizan por contra las aspiraciones de los dos pelotaris navarros. La pelota uno de los resultados de ayer por la tarde, estos fueron el resto, empate del MRA en la cancha del Pinto, victoria fácil del Ixaco Reino de Navarra en Gijón, que comanda y sigue al frente de la clasificación, victoria también muy fácil y además con récord de triples del UNB Ovenasa, Water Polo Navarra que perdió en su desplazamiento a Mediterráneo, empate del Grafica Sona en Calafel y el Ecai Vole Iruña que sigue con paso firme en lo más alto del hidrato de su división de voleibol. Y además les contamos que el ciclista tudelano Jesús Ángel Espada será el único corredor del equipo Chiquibike, asesores de Navarra para esta temporada 2010. El Rivero que participará en categoría Master 40 se marca como objetivo obtener buenos resultados en el Open de Euskadi, el Open Caja Rural y el Open Diario de Navarra, así como en el Campeonato Navarro y en el de España. Además el equipo participará en diversas pruebas nacionales que le servirán para mantener el buen estado de forma. El corredor ha participado ya en la primera prueba de esta temporada disputada en la localidad Navarra de Izcue. Los objetivos de este 2010 serán los mismos que el año pasado, Open de Euskadi, Open Caja Rural, Campeonato de Navarra, Campeonato de Euskadi, Open Diario de Navarra y el Campeonato de España. Además de que acudiremos también a algunas de las pruebas para poner un poco de forma, coger picos de forma que nos ajustaran un poco mejor el rendimiento. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Quedan unos 15 días para que llegue la primavera, pero parece que el invierno se resiste a marcharse. Hoy descenso de temperaturas y para mañana se anuncia de nuevo la nieve. Vamos a conocer ya las previsiones del tiempo. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. El Viento El Viento El Viento El Viento El Viento Con posibilidad de alguna nevada débil y dispersa en el Pirineo y por la tarde. El Viento Soplará flojo a moderado más intenso durante las horas centrales y ocasionalmente con rachas fuertes, soplando cierzo en la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Los hogares no se muestran más ahorradores ni más eficientes en el consumo de energía, a pesar de la crisis económica. Lo dicen los resultados de 2009 del Índice de Eficiencia Energética. Este es nuestro apunte ecológico de la jornada. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. El indicador de 2009, el quinto de los publicados, atribuye una nota en eficiencia a los hogares de 6,49 puntos, lo que supone una centésima menos que los seis y medio del año anterior. El estudio cifra en 1.500 millones de euros el ahorro energético posible en los hogares españoles y considera que su potencial de ahorro equivale al 8,78% de la energía consumida. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. El domingo es el día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero hoy más si cabe, porque es el día de las cuevas. Un momento perfecto para descubrir que hay otro mundo dentro de la Tierra. A las siete maravillas del mundo habría que añadirles nuevos monumentos como estos. Se encuentran dentro de la Tierra en cuevas como Menduquilo, situada en el Consejo de Astis. Un mundo desconocido para muchos que, gracias a días como el de hoy, intenta darse a conocer. Quizás no esperábamos tantísima gente como la que está viniendo, porque se están completando todas las visitas. Hay gente que se está marchando sin poder ver la cueva, pero bueno, nosotros encantados de que vengan a conocer, en este caso, la cueva de Menduquillo. Muchas personas han aprovechado este primer día de la cueva para pasar una mañana de domingo diferente y parece que lo están consiguiendo. Hay opiniones de todo tipo. Normalmente la gente sale encantada por lo interesante que es todo lo que escuchan, por la belleza que tiene la cueva de por sí. Y yo creo que los más pequeñitos lo que más les gusta son los murciélagos y el dragón que tenemos escondido en Menduquillo también. Pero no solo el día de la cueva, es un día para visitarlas. Siempre que vayan se podrán encontrar con cosas como estas. Antes de ver la cueva solemos ofrecer un audiovisual de 15 minutos, donde hacemos una crítica constructiva de las cuevas turísticas, una presentación de la Sierra de Aralar. Y entonces, más o menos, lo que tardaría la persona es en hora y media hacer todo. Pues por ejemplo, hoy ha empezado a venir la gente hacia las 10 y 25, a las 10 y media les hemos puesto el audiovisual y a las 11 han entrado dentro de la cueva y han salido luego a las 12. Y parece ser que encantados, la verdad que sí. Pues ya lo saben, ahora no tienen excusa para perderse maravillas como esta. Pues ahora cambiamos la naturaleza por el baile y es que la ex concursante del programa Fama, Yurena, era la encargada anoche de impartir una masterclass de hip hop celebrada en el polideportivo de Riva Forada y en la que participaban más de 80 personas. Además de aprender nuevos movimientos y técnicas, los asistentes a esta clase colaboraban con una buena causa, ya que los fondos recaudados de sus inscripciones, destinados a las víctimas del terremoto que asuló Haití el pasado mes de enero, los organizadores del evento se mostraban muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte de los riberos. Estamos haciendo una masterclass que consiste en clases de hip hop con Yurena y con Luis Ortega que va a participar también dentro de las master y es unas clases de hip hop, como te he dicho, con intención de que aprendan otros estilos, que vean otros monitores y pues darles un poco más de miras dentro de las clases de hip hop que ellas tienen. La pintura y la escultura navarra han perdido recientemente a un gran artista. Antonio Loperena dedicó más de la mitad de su vida a retratar aspectos de la vida cotidiana. Además, su pasión por las bardenas y su afición a los toros inspiraron gran parte de sus obras que quedan para el recuerdo de todos los que le admiran. Una meningitis que casi le hace perder la vida le hizo descubrir su pasión por el arte. Durante su convalescencia, Antonio Loperena comenzó a dibujar y a recortar figuras, pero todavía nadie se imaginaba hasta dónde llegaría después este artista rivero. Continuó con la tradición familiar cuidando ovejas, pero su vocación por la pintura y la escultura era mucho mayor, por lo que decidió arriesgarse y tratar de vivir de sus obras. A los 32, 33 años ya toma la decisión de decir voy a vivir del arte. En aquellos tiempos, en los años 50 y tantos, con tres hijos, que yo tendría dos años, y poco a poco a trancas y barrancas, desde cristos, retratos, paisaje, poco a poco fue haciéndose, haciéndose, y bueno, pues llevo esos, vamos a decir, 60 años casi haciendo arte. Ha dejado numerosas obras para el recuerdo, muchas de ellas muy importantes, como las esculturas de Sancho el Fuerte, el Hortelano o la imagen de Santa Vicenta María de Cascante. Además de numerosas pinturas que se pueden ver en el Casino Tudelano y que dejan ver el buen hacer de este artista que reflejaba en sus obras aspectos de la vida rural. Lo que veía un poco, pues ensalzar lo humilde, lo sencillo, darle esa vistosidad, ¿no? Esa vistosidad y esa composición que hace que esto sea bello, pero incrustado en lo tradicional. Es difícil quedarse con una única obra, pero si habría que elegir, su hijo Ismael optaría por la pintura en la que Antonio retrató a su madre. El retrato que aquí está en el Casino de Tudelano, el retrato de mi madre, que luego lo veremos, porque realmente es la esposa de él, la compañera de alegrías y fatigas, el vínculo triangular, hombre-mujer, Dios, y es la madre, digamos, de un pintor que soy yo. Se ha ido un gran artista y una magnífica persona que deja para el recuerdo la belleza y genialidad de sus numerosas obras de arte. Con este recuerdo a Lóperena nos marchamos a partir de las 9. Más información aquí en Canal 6. Adiós.